... Funcionarios públicos criticaron falta de voluntad del gobierno para avanzar hacia un reajuste digno. Resaltan proyectos que desarrolla en Guatemala, centro de rehabilitación, se propicia impulsarlo también en Haití. Coordinadora Nomás AFP espera amplio respaldo ciudadano en la región para el paro de este viernes. Y se presentó el programa Magallanes Experiencia Antártica, resaltándose su proyección mundial. Millones de canciones con claro música. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en zona franca. Presentan ITV Noticias, edición central. Hola, buenas noches en sus pantallas de las noticias regionales, bienvenidos. Los funcionarios públicos en Punta Arenas criticaron lo que consideran falta de voluntad del gobierno para avanzar hacia un reajuste digno. Hoy marcharon. Recordemos que se ha prolongado la movilización ya por varios días. Se está pidiendo un reajuste de lo que ellos consideran digno. Y el gobierno le ha ofrecido un 3,2%. La nota está de inmediato. Destacaron que las votaciones en el Congreso representaron un triunfo para los funcionarios fiscales, ya que nunca se había visto que los parlamentarios, tanto de gobierno como de oposición, rechazaran el proyecto de reajuste. Se apreció como una gran derrota para el gobierno y siguen en alerta. Estamos a la espera que el Ejecutivo finalmente es el que reanude o el diálogo o la presentación del proyecto con nuevas condiciones, es lo que se espera. Lamentamos que, lamentablemente, el gobierno haya insistido en presentar este proyecto sin acuerdo de los trabajadores y en base a aquellos que se produce toda esta situación en el Parlamento, en donde efectivamente hubo un respaldo hacia los trabajadores, porque entendemos que no solamente acá es necesario hablar del reajuste, sino de un proyecto de más bien de demandas que son históricas del sector y que no han tenido avance. Nosotros tenemos dignidad. 1.500 pesos es indigno para un funcionario público que se le reajuste en la renta, así como suben todas las cosas día a día por el costo de la vida. Nosotros acá lo único que pretendíamos era recuperar el poder adquisitivo que hemos perdido en los gobiernos de la nueva mayoría. Bonos de términos de conflicto que con el gobierno de derecha teníamos, por lo menos compensado a la gente profesional, teníamos dos tramos de bonos, los hemos perdido en esta negociación. La posición del gobierno supuestamente injusta no ha querido darnos nada, nos quiso dar un 3,2%, en este minuto ya en el proyecto ley ya quedó rechazado, así que para nosotros eso es beneficioso. Estamos acá en este minuto para protestar. Estamos también por las no AFP y uniéndonos al gremio acá nosotros como Confusan Magallanes, uniéndonos a los de hospital clínico. Se destacó el lobby de los dirigentes con los parlamentarios y que estos tuvieron la voluntad y fueron consecuentes con lo que plantearon en sala y rechazaron el proyecto de reajuste. Y Marco Fernández, quien es el secretario ejecutivo del Fondo Chile contra el AMBE y la Pobreza, destacó el proyecto del Centro de Rehabilitación que se efectúa en Guatemala con envío de profesionales. Si quiere hacer lo mismo, ojalá el próximo año en Haití. Este fondo financia proyectos de cooperación y la Corporación del Centro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur ganó recursos para desarrollar un proyecto en Guatemala por un periodo de dos años. Por ello han viajado profesionales del Centro Magallánico a trabajar con comunidades indígenas, entregando sus conocimientos para la labor con niños discapacitados. Quizás lo más importante es que el gobierno de Guatemala está muy interesado en este proyecto y la idea es que el gobierno de Guatemala después se apropie del proyecto y lo haga suyo, no solamente creando la infraestructura física, sino también en lo que nosotros estamos apoyando, en la infraestructura de capital humano. Eso es fundamental para el éxito de este proyecto y esa es la idea de después que vengan los funcionarios desde Guatemala directo acá a Punta Arena y conozcan los centros que existen y cómo trabajan los profesionales acá. Eso es primordial como para que ellos después puedan replicarlo en Guatemala. Creo que esta experiencia es única en Chile y es absolutamente replicable y esa es la razón por la cual nosotros postulamos con muchas otras instituciones al financiamiento de este proyecto, que es Fondos del Estado Chileno y nos adjudicamos porque se considera que es un modelo que puede ser exportado y puede ser replicado, como decía, en otros lugares de nuestro continente. Gente de puertos natales, profesionales magallánicos natales, por venir a Punta Arena ya han podido ir a trabajar a Guatemala, lo cual es muy beneficioso para nosotros. Se han concretado dos viajes de profesionales magallánicos, en tanto que vendrán a la zona 10 funcionarios que trabajan en los centros de Guatemala. Al margen de este proyecto, se propicia postular en marzo para cooperar con Haití en una labor similar a la que se desarrolla en Guatemala, lo que podría consolidarse el próximo año. Y magallánicos residentes en Valparaíso y en otras ciudades del norte del país, vibraron con emoción con la cantata al petróleo, fue presentada en el Salón de Honor del Congreso Nacional. Marcó el cierre de la celebración de los 70 años del descubrimiento del petróleo y reunió en el Congreso a magallánicos residentes en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpue, Villa Alemana y otras localidades cercanas, que se emocionaron con la cantata presentada por trabajadores de Napa y familiares, en una iniciativa que implica la fusión de las obras El Pionero y Canto Magallanes. Es precioso, es una emoción tremenda, muchos años fuera de mi tierra, así que agradecido a todos ustedes por haberse molestado y habernos traído esta maravilla, así que aprovecho de dar un beso grande a todas mis amigas y mis hermanas que están en Magallanes, Punta Arenas, y gracias a ustedes por este evento tan hermoso. Nosotros somos del Centro Magallánico y representando a Porvenir, Punta Arenas, y muy contentos de que hayan venido a vernos por acá. ¿Cómo lo pasó? Lo encontré muy lindo y sobre todo en Apino, que también mi marido fue de NAP, así que estoy muy orgullosa y muy contento. Agradecer a la Empresa Nacional del Petróleo por la invitación que nos hicieron, muchas gracias por echar un trocito de Punta Arenas a Gaba, al Paraíso, muchos ya nosotros llevamos muchos años viviendo acá, así que un saludo cordial a todas las familias, a todos los amigos que están viéndonos por el ITV, canal de Patagónica. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Yo soy emotivo, pero emotivo hasta decir basta. Yo soy ex en Apina, magallánica, vivo ahora en Viña del Mar, y la verdad es que es una emoción tremendamente fuerte poder escucharlos, así que muchas gracias. Resaltaron la fuerza de la interpretación y el sentimiento de revivir el hecho histórico del descubrimiento del petróleo, con el orgullo que significa para todos los magallánicos, y más aún para quienes están alejados de su tierra y otros que no siendo de la región, trabajaron por muchos años en ENAP. La coordinadora no más AFP espera un amplio respaldo a la ciudadanía o a la región de Magallanes para el paro de mañana. Plantean que hay que presionar al gobierno para que escuche a la gente. El paro es en todo el país, y en Punta Arenas se programó una marcha al mediodía desde Diagonal Don Bosco a la Plaza de Armas. En tanto, también en la plaza habrá un cacerolazo a las 20 horas. Se plantea que este es un movimiento transversal y que se suma todo a la comunidad, ya que se necesita presionar al gobierno para que escuche la demanda de no más AFP. Acá se sirvan todos los servicios públicos, la ANEF, la Mesa del Sector Público, completa, se sumó el paro nacional, nosotros los privados, haremos manifestaciones y llamaremos a la gente que no concurra a los centros comerciales, no vaya a los supermercados, no tome la comisión colectiva, no manda a su hijo al colegio. La idea es que todos de una u otra manera aportemos y mantengamos el repudio hacia este sistema de pensiones. Planteó que hay que seguir movilizándose para que cambie el sistema de pensiones, que la presidenta Bachelet no ha entregado respuesta, no quieren AFP estatal, sino que exista un nuevo sistema de reparto solidario tripartito, administrado por un ente público, pero que el gobierno no toque los dineros de los trabajadores. Por tercer año consecutivo se realizarán las Salmo Jornadas. Se espera un amplio respaldo de la comunidad magallánica. Todo lo que se recaude irá en directo beneficio, 100% de la jornada, por la rehabilitación en Magallanes. Bueno, este es el tercer año consecutivo que la Asociación de Salmonicultores, este año en conjunto con INACAP, el Liceo María Beti y el Liceo Politécnico, Cardenal Raúl Silva Enríquez, realiza la Salmo Jornada, que consiste en la venta de 3.000 porciones de un plato de salmón papillot, que se va a vender a 2.500 pesos el día sábado en cuatro puntos de la ciudad, INACAP, el Liceo Politécnico, el Liceo María Beti y Colón Combories, desde las 10 y media de la mañana aproximadamente. Nos vamos a la primera pausa comercial de la noche y después fue presentado oficialmente el programa Magallanes Experiencia Antártica. En octubre, cámbiate, cámbiate a Claro, cámbiate al doble de megas de los planes ProMás de Claro. Navégalo todo, escúchalo todo, tus series, todo, todo. Cámbiate en octubre el doble de megas, compara 24.000 megas N y 2.700 minutos por solo 29.990. Y además, lleva este increíble Huawei con cuota inicial cero. Ahora en Claro, disfruta toda la velocidad 4G Plus en la región metropolitana. Vivir la experiencia 4G Plus con Claro es posible. Disfruta de la gran variedad de muebles con un estilo único para tu hogar. Dale un toque especial a tus espacios favoritos. Una lámpara de mesa o una lámpara colgante es un complemento perfecto para darle un toque diferente a tu lugar de descanso. Decora tu casa y oficina con los muebles de Sánchez y Sánchez. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Responde garantiza Recasur Terco Center. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Bienvenidos al mundo de Dreams, del casino de juegos más austral del mundo. Y disfruta con toda la emoción de los juegos de azar, bingo y el entretenido Bar Lucky 7. Te esperamos en Dreams para que vivas punta arenas como nunca antes. Descubre Dreams, casino del estrecho. Solo hasta el martes 8 de noviembre no quedará nada. Black Friday, líder. Ya se lo había adelantado. Esta mañana fue presentado oficialmente el programa Magallanes Experiencia Antártica. Se resaltó la proyección mundial que tiene. Se destacó que la región de Magallanes es lo más cercano a la Antártica, que somos los mejor posicionados. Y en vez de ser puerta de entrada, tenemos que ser capital mundial Antártica. Y es importante que cada magallánico, desde Puerto Dena a Puerto Toro, se sienta un habitante del territorio antártico. Esta es una estrategia focalizada en la experiencia antártica que, como magallánicos, tenemos que ya incorporar permanentemente nuestras vidas. La región, como todos sabemos, es Magallanes y Antártica chilena. Ojalá nosotros empecemos inclusive a ocupar un vocablo, magallánicos antárticos, por ejemplo. Y, efectivamente, hacer sentir primero a nuestra gente esta experiencia antártica, a quienes nos visitan del país y del extranjero, que somos el lugar más cercano a este territorio. Y para eso tenemos que trabajar el Estado, educación, ciencia, academia y el mundo privado, para que esta experiencia se note en los más distintos ámbitos. Yo diría que no es solo un gesto creativo o un recurso de marketing, es algo que tiene convicción y tiene profundidad. Y eso se transforma en una hoja de ruta que tú te propones a 10 años en donde vas a trabajar iniciativas que te permitan cerrar brechas, que impiden que tú puedas tener una experiencia antártica. Porque la gracia no es que todo el turista que viene aquí arranque hacia la Antártica, lo decían todos, yo lo repito, porque se puede terminar dañando a la Antártica. Es que vivan aquí en el continente, en Magallanes, una experiencia antártica o subantártica. Y eso es pura ganancia para la región y para el país. Ahí se trabajará en distintas líneas de investigación, educación, turismo y desarrollo empresarial para que a través de Corfo Economía haya mayor proyección al mundo. Y los magallánicos nuevamente podremos emocionarnos con el canto a Magallanes con el Grupo Taller Alturas. El baite del presente se cumple en 40 años del estreno de la obra Canto Magallanes con el Grupo Taller Alturas, arraigada ya en la cultura de la zona, en sus habitantes y que a través de las producciones ha traspasado la región y recorrido el mundo a través de los magallánicos que la presentan con orgullo. En esta ocasión, el Grupo Alturas tiene el respaldo de la familia de Enrique Sánchez, quien fue impulsor de la grabación de esta obra el año 77. Ahora se presentará el 20 y 21 de noviembre en el Casino Dreams. En esta oportunidad entonces trabajamos con un grupo de músicos importantes, con el coro de la Casa España, con un cuarteto de cuerdas que está preparando el profesor Danilo Montes y con una producción que creo está a la altura de este trabajo al que invitamos a la comunidad a acompañarnos para celebrar juntos esta obra que ya es un ícono de la región. Se está trabajando la parte artística para ofrecer un montaje de primer nivel del canto Magallanes, así como ocurrió hace dos años al cumplirse 38 años de la obra. Obra que se estrenó en aquel entonces en el Teatro Municipal. Vamos a separar, llega la segunda pausa comercial de la noche y después les contaré que ya están preparando una nueva versión de la Expo Fosis. Ashley Furniture Home Store, la marca de muebles número uno en Estados Unidos, ya está en Punta Arenas. En Ashley encontrarás una gran variedad de comedores, dormitorios, livings, accesorios, lámparas y textiles, en muchos estilos, tradicional, urbano, contemporáneo y vintage, con precios en promoción donde podrás encontrar diseño y calidad con 10, 20 y hasta 35% de descuento. Ven a escoger lo que más te guste para llenar tus espacios ideales. Te esperamos en Avenida Principal de Zona Franca. Mañana comienza el Black Friday de Chile, con precios que se ven una vez al año. Tablet 7 pulgadas ON, 29,990 pesos. Ahorro, 10,000 pesos con todo medio de pago. Notebook HP Celeron, 139,990 pesos. Ahorro, 60,000 pesos con todo medio de pago. Y además, todo líder en 12 cuotas sin interés con Líder Mastercard. Solo hasta el martes 8 de noviembre no quedará nada. Black Friday, líder. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca, y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. La gran diferencia en Zona Franca. En Crosur Zona Franca, soluciones para cada espacio de tu hogar. Nuevo estoque en puertas y ventanas de PVC, termopanel. Un mix completo de distintas medidas y modelos para encontrar una solución a cada espacio de tu hogar. Ventanas correderas, abatibles, proyectantes y fijas. Doble vidrios de 5 milímetros de espesor. Crean aislación acústica y térmica, generando ahorro en calefacción. Crosur Zona Franca, diseños que inspiran en cada espacio de tu hogar. Resto Bar Pub Novaterra, Tel Hotel Finisterra, en el centro de la ciudad y en el primer piso del hotel. Exclusivo ambiente. Disfrute de nuestro renovado y expedito servicio. Tablas para picar. Variedad en sushi, pizzas, sándwich, cocteles y una variada barra internacional. Contamos con la más grande y mejor cava de cervezas importadas. Happy Hours, de lunes a viernes, de 19 a 21 horas. Resto Bar Pub Novaterra, del Hotel Finisterra, Avenida Colón, 766. En IMPA, gracias a nuestra trayectoria de más de 35 años en el rubro de la climatización. Sabemos y conocemos lo que usted necesita. Visite nuestra sala de ventas y sorpréndase. Nueva gama de iluminación LED. Gran potencia de iluminación para el hogar y aplicaciones industriales. Energía solar térmica en oferta. Calienta agua con colectores de tubo al vacío. Gran gama de extractores para todas las aplicaciones. Baños, cocinas, talleres. Calefactores eléctricos residenciales e industriales. Calefactores aéreos a gas natural de la prestigiosa marca Lenox. IMPA limitada. ¿Cómo sacarse un peso de encima? ¡Con un millón de pesos! Pide hoy tu superavance de un millón en 36 increíbles cuotas de 38,990 pesos. Cae 22,72%. Tarjeta Líder Mastercard, la tarjeta líder de tus tarjetas. Y a prepararse porque más de 100.000 productos ofrecerán las empresas en una nueva versión de Cyber Monday. Comenzará a las 0 horas del lunes. El reportaje es de Cintia Lara, de Portavoz Noticias. Quedan pocos días para una nueva versión del Cyber Monday, evento que reunirá 140 sitios participantes que desde las 0 horas de este lunes 7 de noviembre tendrán diferentes ofertas que van desde un 15 hasta un 80% de descuento en más de 100.000 productos. Para este Cyber Despegar va a ofrecer más de 50 destinos con hasta un 60% de descuento en todos nuestros productos de vuelos, paquetes, hoteles, seguro, asistencia en viaje, autos. El 80% de la venta es del Caribe. Nosotros vamos a tener un Caribe de aproximadamente 900 dólares con todo incluido una semana a un precio increíble. Vamos a tener Orlando que es un destino muy familiar también a cerca de 900 dólares 8 días con el aéreo incluido. Y una serie de descuentos de 30 y 40% en cruceros, en Sudamérica, en Europa y en hoteles de Chile. Dafiti.cl tiene una oferta inédita, nunca habíamos tenido tantos productos, tenemos más de 15.000 productos en oferta que van a estar hasta 60% off. Vamos a tener alimentos super premium, gimnasios para gatos, todo lo que es juguetes de perro, baños para gatos. Para esta versión se espera que las ventas superen los 120 millones de dólares de la versión anterior y que la cantidad de visitas online alcancen las 40 millones durante los tres días que dure el evento. Esperamos que haya una muy buena ejecución por parte de la empresa, que los precios sean efectivamente tan atractivos como aspiran los clientes y como hemos visto en los eventos anteriores. Y que el volumen tanto de visitas como de transacciones y la participación de móvil también que un canal emergente crezca con importancia también. Entre los productos más requeridos por la gente destacan los rubros de calzado y vestuario, tecnología, viajes y turismo, mejoramiento del hogar, multitiendas y sitios de descuento o cuponeras. Desde el CERNAC entregaron recomendaciones para que en estas tres jornadas de descuentos los consumidores cumplan favorablemente con sus expectativas a la hora de comprar. Si usted está comprando en el comercio electrónico, recordad que tiene exactamente los mismos derechos que cuando compra en otras plataformas y por lo tanto tiene derecho a la información veraz y oportuna, a que se cumpla la veracidad de la publicidad, a que los términos y condiciones no sean abusivos y sobre todo a que se cumpla con lo comprometido. Consejos que se dan justo cuando el CERNAC denunció a siete empresas que participarán nuevamente en esta versión del Cyber Monday por incumplimiento en el evento anterior realizado en junio de este año. Tenemos dos mediaciones colectivas con empresas justamente porque en el primer caso no hubo cumplimiento respecto de la comprobabilidad de que las ofertas eran reales y en el segundo caso porque tenemos reclamos de consumidores que o no se les entregó el producto que pidieron o se entregó tarde. Concretar ese viaje pendiente, comprar ese televisor o celular que tenía en mente o simplemente adelantar las compras navideñas. Como sea, ya empezó la cuenta regresiva para una nueva versión del Cyber Monday 2016, año que promete increíbles descuentos en miles de productos y servicios para escoger. Y el director regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social confirmó que ya se está preparando una nueva versión de la Expo FOSI. Se realizará el próximo mes. Nosotros tenemos ya pronosticado la próxima feria que va a ser y que aprovecho de dar el aviso también para que la comunidad pueda asistir el 3 y 4 de diciembre, que recién ya estamos generando toda la planificación y que va a ser una nueva Expo FOSI en la cual vamos a tener alrededor de 40 nuevos expositores. Vamos a tener algunas organizaciones como Patagonia Chamanos, que forma parte de un emprendimiento en comunidad que existió a través del FOSI y que son iniciativas tan importantes para que la comunidad vaya apreciando cuál es el trabajo del FOSI y por ende el trabajo del gobierno a nivel regional. ¿Me miro a mí o a la de atrás? Ya, voy, pero a la otra canción. ¿Y si le gustan las rubias? ¿Tendré el flow? ¡Claro que lo tienes! ¿Y? ¿Sabís bailar? ¿O te enseño? Porque si eres claro, ya tienes Claro Música. Tu aplicación con millones de canciones. Disfruta toda tu música cuando quieras y donde quieras. Descárgala y no pares porque si eres claro, ya tienes Claro Música. Lograr que el arte sea la forma más linda de rehabilitar. ¡Claro que es posible! ¡Claro nuevamente junto a la Teletón! ¡Teletón 2 y 3 de diciembre! ¡El abrazo de Chile! En esta temporada, disfruta de todas las tendencias que tenemos para ti. Blusas, crop top, faldas con motivos y colores primaverales. Carteras, un complemento perfecto que hará que tu estilo sea único y a la moda. Sandalias que harán que tu outfit tenga toda la elegancia que merece. Todo esto y mucho más lo encontrarás solo aquí en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. No te puedes perder en vivo. Uno de los íconos del reggaetón, Franco el Gorila. Desde Puerto Rico se presenta en Punta Arenas. Grand Show junto a Duque Man Estilo, R2 y el humor de Payahawk. Este domingo 6 de noviembre a las 15 horas en el gimnasio del Instituto Don Bosco. Para pasar un domingo entretenido al ritmo de la buena música y el mejor humor. Valor de la entrada, solo 6 mil pesos. Venta en ITV Patagonia. No te olvides, Franco el Gorila. Con todos sus éxitos. De la ayer y el hoy. Ícono del reggaetón en Magallanes. Mañana comienza el Black Friday de Chile. Con precios que se ven una vez al año. Smart Ultra HD 60 pulgadas Master G. 399,990 pesos. Ahorro 200,000 pesos con todo medio de pago. Smartphone LG K8 Movistar. 89,990 pesos. Ahorro 40,000 pesos con todo medio de pago. Y además todo líder en 12 cuentas sin interés con Líder Mastercard. Solo hasta el martes 8 de noviembre no quedará nada. Black Friday, líder. Para ayudar a los que tienen un proyecto de negocios y quienes quieren hacer crecer su empresa, nace el Centro de Desarrollo de Negocios Punta Arenas. Aquí recibirás asesoría técnica de excelencia y sin costo que te entregará orientación personalizada, capacitación y curso para fortalecer aquellas áreas que son necesarias para que tu negocio crezca y orientación para que puedas acceder a los servicios financieros. Con el Centro de Desarrollo de Negocios y tu esfuerzo podrás lograr mejores resultados. Todos por Chile, Cercotec, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Gobierno de Chile. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si es el que estuvo en mis planes quererte. Me besará. Esta es la canzón, no es tu apellido, es varón. Esta es la canzón, no es tu apellido, es varón. Sí, ahora disfruta de seis nuevos canales HD. Si ya eres cliente, activa tu plan desde 3,990 pesos. Y si aún no eres cliente HD, consulta nuestros planes y precios. Contáctanos a clientes.tvred.cl o visita nuestras oficinas. TV Red, una gran familia. En el fin del mundo, donde todo comienza para nosotros. ITV Patagonia. Desde Punta Arenas, para Magallanes, Chile y el mundo. Ya, nos despedimos. Me gané el puchero, así es que me voy. Así se decía antes, que antiguo es, me gané el puchero. ¿Preparará puchero alguien? ¿Cuántos días faltan para la jornada, por la rehabilitación, la recomendación final? Ahí está, dos días, solamente dos días. 630 millones de pesos la meta. Mañana el primer informativo con Maximiliano, cerca de las 2 de la tarde. Yo espero recontarme con ustedes. 21 horas con 25 minutos. Hasta entonces, buenas noches. Nos vamos así reiterando y mostrando estas imágenes, porque el Fondo Chile contra el AMBI y la Pobreza financia proyectos de cooperación. Y la Corporación del Centro de Rehabilitación del Club de León y el Club del Sur ganó recursos para desarrollar un proyecto en Guatemala por dos años. Por ello, han viajado profesionales en el centro magallánico a trabajar con comunidades indígenas. Y al margen de esto, se propicia postular en marzo para cooperar con Haití, en una labor similar a la que se desarrolla con Guatemala. Buenas noches. Millones de canciones con Claro Música. Sánchez y Sánchez. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Presentaron ITV Noticias, edición central.